Desvertí, acordándome de ti Como toda la mañana, desde que no estás aquí No sé por qué, más nunca te escribí No vayas a pensar que yo, ya me olvidé de ti Eso no es así, yo te sigo queriendo Lo que dura mucho no se olvida en poco tiempo No sabes cómo me siento, hagamos un último intento Tú ni te imaginas lo que yo te he extrañado Tú ni te imaginas lo que yo te busqué Tú ni te imaginas todo lo que ha pasado Desde que te fuiste, nunca te olvidé Yo nunca te olvidé Yo nunca te olvidé Yo nunca te olvidé Oye Mira bebé, yo sé que estás despierta Entiendo que no quieres abrirme la puerta Yo solamente quería que tú supieras Que no hay día que pase que no me duela Tú, me tienes tan confundido Y tú, me tienes todo jodido Y yo, yo solamente te pido que vuelvas Que vuelvas, que vuelvas conmigo Y tú, me tienes tan confundido Y tú, me tienes todo jodido Y yo solamente te pido que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas conmigo Tú ni te imaginas lo que yo te he extrañado Tú ni te imaginas lo que yo te busqué Tú ni te imaginas todo lo que ha pasado Desde que te fuiste, yo nunca te olvidé Porque sigo pensando en ti y en todas las travesuras que hicimos en Madrid No pensé que fuera capaz de dejarme así, borracho y perdido Porque sigo pensando en ti y en todas las travesuras que hicimos en Madrid No pensé que fuera capaz de dejarme así, borracho y perdido Eso no es así, yo te sigo queriendo Lo que dura mucho no se olvida en poco tiempo No sabes cómo me siento Hagamos un último intento Tú ni te imaginas lo que yo te he extrañado Tú ni te imaginas lo que yo te busqué Tú ni te imaginas todo lo que ha pasado Desde que te fuiste Desde que te fuiste, nunca te olvidé Yo nunca te olvidé Nunca te olvidé Nunca, nunca, nunca Nunca yo Nunca, nunca, nunca Nunca yo Nunca, nunca, nunca Yo nunca te olvidé Dulce como candy Nino Abrúmateo